¡Bueno muchach! ¡Ahí vamos! ¡Seguimos y nos paramos! Bueno, muy querido aceptar, sea bienvenido a un nuevo video, a una nueva serie de aventuras, aquí estamos con todos los poderes, hoy venimos con una nueva... Empezamos pelando dientes. Empezamos pelando dientes, porque usted sabe que hoy no chistamos, nosotros no podemos a pelear, así que mejor chitar, así que... ¡Bienvenido! No se pierda ningún video. ¡Cállate! ¡Buenísimo! Les saluda a lo que es Katy Martínez, su servidora, y atentos. Estamos aquí, al lado del cerro La Kuzuka. ¡Miren que han dejado para la suave! ¡Ahí te veras! ¡Ves que está para la suave! ¡No es para los teléfonos, está bueno! Así de que... ¡Bienvenido a todos ustedes que van a estar pendientes de nuestro serie ahora este día! De igual manera, les gracias a Dios que nos tienen un nuevo día acá, como grupo, pues, y aquí reunidos, así que esperando que se les pasen de lo mejor, y vengan a seguir viendo los juegos que vamos a compartir este día con ustedes, de igual manera, porque este próximo gran vergazo de agua, ojalá no nos vaya a caer encima, y vengan suave. ¡No vamos! Bueno, así iniciamos la serie, debajo de este chaparrazo de agua, cuando es el 2 de agosto del 1942. Así de que sean bienvenidos, y bienvenidas todas y todos, al mes de agosto, y al inicio de serie. ¡Nuncleaños! Y ya se llega el mes, Pati, casi el otro, ¿eh? Y al otro año... ¡Nuncleaños! 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 Y ya siempre Jiménez, ¡nessional! ¡Nuncleaños! ¡Escolorte! ¡Ay, razón! Ahora, pues que lo signpost 답... Baía, pues que nos llegó, 거�run Sicko, esperados con undoing digamos, efectivamente 5 menampus 글… pues que estamos dibujando un mito prima, pues que ya está caendo aquí la tormenta… Está ca rotations, pues, esperando las 5 familiasким por trozos de grupo para ped details, y nos van a ver, nämän se. Dice que va a llover Supuestamente dijeron que ahora iba a nortear Pero no norteo, no es que llovió No más Así no La norma le está mojando la cama que traía No Antes se ocupaba un saco Ya quedó de pescal Ya quedó montado Vamos a ver para cuándo Cómo está Si es oscuro no es que esté de noche Lo que pasa es que está así Lluviendo Miren la dicha de la chicharra Qué rico está el clima La verdad es un poderoso clima Es muy delicioso Una vez no nos vamos a tomar canina O sea así Ya nos vamos a tomar café O un arroz en leche Algo así Pero Maca le puede donar leche Yo le doy un arroz Ahí está Ahí está Maca Yo me animo Permiso No me gusta mucho ¿Qué le gusta a usted? ¿Se mojó? Es enorme Y para el señor Para calentar Todos los miedos ¿De qué paro te van a estar? Los miedos Porque peligroso se va Agarran del miedos Peligroso se duerme Nosotros estamos bien bendecidos Porque tenemos galeras Y tenemos mesas Así que al estilo de la señora se ve Miren la cara puro Gracias aquí a las personas Que han hecho esta bella y preciosa galería De lámina de cuatro yardas Muchas Preciosísima Donde no se ve Pero ni tan siquiera Una gotita Por ahí nomás Y así es de que Allí me disculpo por los dueños Si nos miran Pero Aquí estamos mi gente No se preocupe Que nosotros aquí Estamos ahora Y mañana no estamos Mañana vamos a hacer Otro lado Otra cuestión Rico clima Donde usted puede Disfrutar de una taza de café Bien caliente También decirle ahí a un amigo Que comentó Que hizo unos comentarios Por ahí Bueno Yo es que El proyecto Desde la comunidad Que he empezado a trabajar aquí Porque es gracias a Dios Ok Gracias a Dios Y Solo porque él da la cámara Boma De servicio A participar Yo se llevo en el canal Porque de una cosa Va surgiendo otra Y de otra otra Si es cierto Entonces Y también A las personas Que comentó ahí Que dicen que yo No era lo gracioso Yo siempre era lo gracioso Todas las personas Que ven ayudados Por diferentes maneras De diferente tiempo Porque ya hace mucho tiempo Hemos venido Recibiendo ayuda Y pues también va A la persona Pues que dijo Que yo No ¿Cómo se llama? No aportaba O sea Que yo hacía yo Con el dinero Que yo gano Y no invertí en la casa Pues decirle ahí amigo Muchas gracias Por su comentario Y también pues La razón Por la cual Yo no he Aportado algo De mi bolsa Puedo decirlo así Y pues estoy pagando Mi moto Y pues ella está pagando El solar Entonces La situación Usted paga su moto Y ella está pagando El solar Ajá Y la O sea La situación aquí No está fácil Y el dinero Que se gana No es la gran Cantidad Para decir Para decir Que uno Yo le pongo Esto para esto Y esto Pues no Vamos Pero de igual manera Gracias por estar pendiente Amigo Y pues también Esperando de que haya comentado Pues y de que Ese comentario que hizo Es que Los voy a echar la mano Pues esperamos un día Para que Hay muchas personas Le hay que comentar O le está echando la mano O le está echando la mano Pues que Él comentó así De otra manera Pues yo le doy gracias De todos modos Y pues esa es mi explicación La cual pues yo no puedo Aportar Prácticamente Nada de bolsa A la calle Ay me pateó Por estar Por la Porque Porque Muchas cosas Si se agarran Por letras Salen más caras Que comprarlas Un solo Pero por alguna De pobres Si le toca Porque como No puede Poner un solo Yo tengo Tanto Yo me voy Y ya compro Esta moto Por ejemplo La pago Un solo Si pues Ajá Porque Prácticamente Casi el doble Paga uno Yo por eso No me meto En esos huevos Porque yo Cuando debo Porque sirven Las cosas Yo cuando debo Me va el sueño Pero Si pues Gracias a Dios Aquí estamos Gracias a la oportunidad Club de Canal Y gracias a todos Los premios Que nos han apoyado Y así pues No ha sido fácil Porque como le dice Y siempre he dicho Siempre ha habido Altas Han habido Bajas Porque Hay días Que no le toca comer Con fútbol Días pollo Días pescado Días sal Días canizal Pero hay baúl Y gracias a Dios Mientras Dios Le preste vida Pues uno Hay que echarle Para adelante Y siempre La mente Y pues uno Estar siempre Con el Que acabe Positivo Porque así es Pues De que las bendiciones De uno a otro Llegan Y No es fácil En los humanos Cuando uno Llega Una Una enfermedad O algo O digamos A ella O al niño Pero de igual manera Pues gracias a Dios De una u otra manera Porque Dios Siempre ha tocado Corazón Y siempre Nos han apoyado Pues En los hermanos Del canal Como afuera También del canal Porque hay personas Que ponen buen corazón Que nos ayudan Y te doy Muchas bendiciones A todas las personas Así es Que amigos Suscriptores Gracias por ese comentario Y la aclaración Está clara Como La tarde de ahora Lloviosa Oscura Está clara Está clara Como la horchata Telo café con máscara Ay que clara Hasta la horchata No voy a oír Claro Como ahorita Toco Gracias No Decirle Verdad Hay mucha gente Que comenta Y está bien Está en su derecho De comentar O sea Está bien De su opinión Y todo Solo que a veces Ellos necesitan Una explicación De por qué Las cosas Y está bien Que la pidan También Está bien Tanto comentario Malo Negativo Como positivo Está bien Está bueno De que comenten Y está bien Que lo digan Sí pues De comentar Está bien Así que A veces Acá pues No todas las veces Uno pasa Raspadito Raspadito Comiendo con sal Como dijo Máscara A veces Se come pollo Pescado Sal Y a veces Frijoles Y a veces Nada Pero gracias A ellos Estamos aquí Así como ellos Que están pagando El solar La moto Lo poquito Que le queda Recuerden Que ellos Tienen que comprar Frijolitos Jabón Para lavar Y todo eso No se pueden quedar Ellos sin nadie Porque si fuera así Que ellos Dieran lo que les queda Para la casa Van a terminar Dejar la casa Pero ellos Van a morir Del hambre Entonces No se puede Pero agradecerle A todas las personas Si pero cuando menos Lo esperes Este Vas a ver De que ya saliste De eso Y ya vas a sentir Como quien dice Una brisa Diferente O sea Vas a ver Las cosas Diferentes Porque ya no vas A tener deuda Y vas a tener Lo que vos querés Imagínate Que la fusión Era pues Que ya eran Dos mil Cienso treinta y seis Y gracias a Dios Por ahorita Hasta la noche Ya Seiscientos dólares De la moto Seiscientos dólares De la moto Pero prácticamente Él se ha arriesgado Para mantener Su moto nueva O sea Él la Como decimos Aquí La de Virgón Él la hizo Como él quería O sea Que él vendió La viejita Que tenía Con esa Con esa letra Con ese Entre Se fue a sacar Porque no le puede A decir la prima Porque algunos van a decir Que es la prima Entonces Entonces Sacó Sacó dinero De la viejita Porque le invertía De cien Doscientos Por arriba Del bicho Y a los días Estaba lo mismo Entonces La idea De la cheluna Fue decirle Vendela Con ese dinero Sacar la moto nueva Y gracias a Dios Ya casi termina De parar Su motillo nueva Y va a decir ¿Por qué no compró Una segunda? Para ver si salen Los nuevos A ver si salen Más caros Los nuevos Porque hay que invertir En todo Los nuevos Que van a tomar Pero se hagan ganas También Pero miren Gracias a Dios Ahí están los escotes Ya Y aquí está Primero Dios Con la rifa Porque estamos Haciendo Va a ser un ex Para tener un casito Vamos a poner la niña O mayor No sé Ya comenzaron Dice Así que gracias Por comentar Mijito Yo como siempre Le he dicho Todos los comentarios Está bien Todos los comentarios Está bien Solo a veces Necesitan una explicación Y merecen saber Lo que pasa Merecen Gracias Gracias por todo el apoyo Y sigan comentando Mijito Si ustedes no quisieran Déjenos que yo me quiera decir ¿Eh vos? Ayer anoche Estaba viendo el video De la De las palmadiencias Que estábamos hablando Allá Donde le dijiste A José Durán Que veniera a prender Pero no ha comentado Che Le comenten Bien envirolado Estaba en la mano ¡Ay! Solo los pelezcas Los ojos Pues la gran puerta Este vino con brisa Mucha Ahí está Listo Se ve claro A la vista Mira que precioso Igual que en el verano Listo No nos olvides También nos va a pedir Camino ¿No? Yo me cagaba en la risa, yo me quedaba sombría vieja volteada en la yendo para arriba. La vergüenza es que no lo mojó vos. Después te ponías esos combos así, porque yo tenía que ir. Pero que el teléfono así es resistente. Pero como tu compañero, en vez de él nos arde, cabe la risa, me juro. Se la volvió y después así la ponía cuando no había terminado el video. Es que hombre, estoy desechero. Ya vamos a ir a chimbalear a la orilla del río. Ahí como ibas vos antes con tu canasto. Que estupe. No se que los tibes, no nos vayan a dar una cosa. Tal vez dejaron un gran crecientón allí. Si. Un día, un día encontré unas pastelas. Aquí estábamos unas pastelas. Estaban bañados unos otros. Y venían las gran crecientes. Nosotros, este... Yo tenía unos pasteles. Y yo los cuatro de las piedras de arriba. Yo no hay más que me tienen unos pasteles en el coche. Al otro lado, menos aquellos. Y andaba un bicho que así les gustaba fregar. Estas pasteles. Estaban malas que los cabellos rojan los bolíes. Que están tirando acá. Es que el bicho es más bruto. El cero. Eso lo años ha estado. Por ahí está bañando. El chileno. Cuanto quiere para la casa. De cuanto. Vaya. Para la moto. Para la moto. 600 dólares. 600 dólares son bicho. Qué es más el premio. A responjalo bicho. El premio de la chiva. 2700 juega la chica en salvador no pero igual va se hace por participar pero también va a un rato de peligroso la meta toda seguro ahora sólo sólo lo vamos a retirar de diablo ahí se me hacen ahí me hacen leña mi ligerito dios mío bendito ya regresamos